Muchas gracias compañero control principal diable como habla televisión digital la dirección policial de investigaciones a través de la sección antidrogas ha capturado a un supuesto distribuidor de alucinógenos en el sector de la colonia San Miguel el inspector Obed Reyes nos da más detalles sobre esta captura. Así efectivamente pues hoy se ha logrado lo que es la captura mediante la policía nacional a través de la unidad especial de lo que es antidrogas de aquí de la dirección policial de investigación el cual se ha logrado pues con la captura de este supuesto integrante de la banda Los Berrillos este pues fue arrestado aquí en la colonia San Miguel de la capital el cual conocido en el mundo criminal como alias El Bala. Esta persona pues también está siendo investigado mediante las investigaciones de la dirección policial por homicidios y también por lo que es la venta de droga que ya día se le venía persiguiendo. A esta persona también se le comisó lo que es un arma de fuego 9 milímetros y lo que es 39 envoltorios de supuesto crack y 100 envoltorios de supuesta hierba seca también a esta persona. Ahora inspector este supuesto miembro de la banda Los Berrillos ya han capturado algunos otros o están investigando los otros miembros de la banda. Así efectivamente pues esto se está estructurando son aquí en las unidades pues donde se está estructurando esta banda que no era muy reconocida pero se ha logrado individualizar pues mediante la inteligencia de nuestros agentes. Ahora cuál es el procedimiento que continúa una vez que ha sido capturado lo remiten a la dirección policial de investigaciones ya con las pruebas de convicción va directamente a los tribunales o hay que llevarlo al sector de los dolores. Aquí se hace una diferencia de investigaciones en nuestra dirección pues a él se le está persiguiendo lo que es por asuntos también de homicidios y también si estructurando tratar de estructurar bien lo que es toda la banda delictiva aquí en la capital. Y efectivamente después va a ser puesto ante los juzgados de justicia. Ahora es el primero de esta banda que se captura o ya había habido algún otro detenido. Ya se ha capturado ya se ha capturado más de esta banda y eso es lo que ha venido generando lo que es los resultados y hoy se ha capturado este es un miembro muy activo de esta de esta banda el cual hoy se ha individualizado y y posteriormente va a ser judicializado. Confirmamos nada más fue en la colonia San Miguel la detención. Así es aquí en la capital en la colonia San Miguel. Muchas gracias al inspector Obed Reyes Morazán, portavoz de la dirección policial de investigaciones con la captura de este supuesto integrante de la banda Los Berríos. Una banda que bueno que la han identificado y que ya está siendo desarticulada poco a poco por parte de los miembros de la sección de antidrogas de la dirección policial de investigaciones. Esta persona que ha sido detenida ha sido identificada como Luis Fernando Salgado a quien le han decomisado varias pruebas de convicción que con eso serán remitidos a los juzgados competentes. Nuestro informe a esta hora del día junto a José Oseguera retorno con ustedes al control principal.